El Campeonato de España de Cuad Cross Un trazado muy amplio y exigente que se incluye dentro del mundial de motocross y que se caracteriza por sus pronunciadas subidas y unos saltos espectaculares que dejan sin aliento a más de un aficionado Tras una intensa jornada de entrenamientos donde los pilotos tomaban contacto con el circuito y ponían a punto sus máquinas, el día de la prueba el público inundaba las instalaciones de Montpellier para no perder detalle del espectáculo La primera categoría en liza era la de Q2 con dos trepidantes mangas en las que no se conoció el ganador hasta el último minuto En la primera ronda el piloto de Suzuki Cuad Competición, Raúl Rodríguez, el mejor en los entrenamientos, dominó de principio a fin Por detrás Ismael Ferrer de Yamaha y Sergio Raso de Suzuki se batían por la segunda posición aguantando estoicamente las incursiones de Miguel Ángel Pérez de Gas Gas y Miguel Ángel Gallardo Al final fue el de Yamaha el que entró segundo dejando para raso la tercera plaza Carlos Romero de Suzuki Cuad Competición tuvo una aparatosa caída pero aún así consiguió entrar décimo haciéndose con 11 puntos que a la postre resultarían muy valiosos Si en la primera manga era Carlos Romero el que se iba al suelo, en la segunda fue su compañero de equipo Raúl Rodríguez que se vería obligado a retirarse perdiendo todas las opciones a subir al podio Romero quería resarcirse de la decepción de la primera ronda y se llevó a la segunda realizando una magistral carrera en la que entró por línea de meta a casi 17 segundos antes que su inmediato perseguidor, Sergio Raso A pesar de ello fue Raso, gracias a su regularidad, el que subió a lo más alto del podio, obteniendo su segunda victoria consecutiva y confirmándose en lo más alto de la clasificación general Sí, al final he acabado primero y ha sido la caña, no me lo esperaba en este circuito porque este circuito es un poquito bastante duro El espectáculo de Zuera grabó a fuego en la mente de pilotos y aficionados el nombre de Jeremy Guarnia y el francés supo demostrar que lo de Zuera no fue solo un buen día En la primera ronda Guarnia, de Gas Gas, no tardó en ponerse en cabeza, pero en la segunda vuelta su HP 450 se paró momentáneamente haciéndole perder numerosas posiciones Un escuadrón de Honda TRX 450 capitaneado por el catalán Eduard Ullastres se hace con la cabeza de carrera Por detrás, los Honda de Teo Viñeras y Ricardo Escudero presentan batalla y se van alternando con el catalán en los primeros puestos Al final, el duelo es para el piloto toledano, que se coloca primero y comienza a poner tierra de por medio Pero a pesar de sus problemas técnicos, Guarnia no ha dicho su última palabra y reaparece en escena protagonizando una remontada de vértigo Tras recuperar varias posiciones adelantando a hombres como Escudero y Juan Antonio Guzmán, de Yamaha El galo se planta detrás de Eduard Ullastres, al que rebasa tras una emocionante lucha para poner rumbo a Teo Pero finalmente, es el de Honda el que gana la primera manga Guarnia es segundo y el pequeño de los Ullastres entra en tercer lugar En la segunda, el de Gasgas no haría concesión alguna y fue dueño y señor desde la primera vuelta Lo que le valdría un nuevo triunfo en la categoría y su consolidación como piloto a partir de la temporada Eduard Ullastres, a pesar del ritmo trepidante que llevaba, no pudo alcanzar al francés Pero hizo vibrar a los aficionados con un repertorio de saltos espectaculares que siempre es de agradecer Finalmente, Teo Vinaras fue segundo, haciendo de nuevo podio en la modalidad de cross Y Ullastres tercero La primera manche, alors je prends un bon départ Je cale au troisième tour Et je repars dans les six premiers Puis je remonte, je remonte Pour finir deuxième derrière Teo Vinaras En seconde manche Je pars encore en tête Et là je pars, je ne fais pas de erreur de pilotage Et je gagne la manche Je gagne la manche En las categorías destinadas a los más pequeños, Guillermo Amo, de Metraquip, repitió victoria en iniciación José Ángel del Águila, de Gasgas, hizo lo propio en junior Aunque empatando a puntos con Joel Álvarez, también de Gasgas Que esta vez no rompió y se lo puso más que difícil al piloto almeriense Tras la prueba de Belpuch, la próxima parada del campeonato será en el circuito de la Belga En Bola de Siero, Asturias Esta vez en la modalidad de resistencia